Tabas y caballeros, la selección nacional de baloncesto derrotó 79 por 75 a la selección argentina, logrando de esta manera clasificar en la última ventana al mundial de baloncesto. Con la victoria, la República Dominicana visitará por tercera ocasión un mundial de baloncesto. El mejor anotador por el equipo de la República Dominicana fue Jean Montero, quien concluyó con un total de 22 puntos, seguidos de Gerardo Suero, quien concluyó con un total de 13 unidades. Para Argentina será la primera vez que en el equipo argentino no participe en una Copa Mundial desde 1982. ¡Felicidades para el equipo dominicano! Enhorabuena un día antes de celebrarse la independencia nacional.